Gracias, señora ministra. Este Gobierno trabaja de forma decidida por el bienestar de las familias españolas. La familia, la que cada uno elige, es el principal pilar de nuestra sociedad. Y, por supuesto, vamos a continuar trabajando en esta línea para seguir protegiendo a las familias, a cada uno de sus miembros y, especialmente, a los más vulnerables, tal y como nosotros nos comprometimos con Ciudadanos, en el acuerdo de investidura. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Reyes. Mire, ministra, lo de las adopciones viene ya de muy lejos. Hace más de dos años, repito, más de dos años que ustedes deberían haber puesto en marcha un reglamento que desbloquee las adopciones. Y, aunque usted ahora cubra de floritura su respuesta, la cruda realidad, la amarga realidad es que, a día de hoy, en España es imposible adoptar. Y, miren, hay miles de madres y padres potenciales que están esperando. Llevan muchos años esperando. Muchos han tirado ya la toalla porque ya se les ha pasado el arroz, porque ya no cumplen los requisitos de edad. Yo creo que solamente caben dos posibilidades. Y lo digo claro, o son ustedes unos ineptos o es que, lo que es peor, a ustedes les da exactamente igual. Porque somos la vergüenza de Europa, con diferencia del país que tiene más niños en orfanatos. Y es que yo creo que a ustedes parece gustarles vivir en el siglo XIX. Lo citaba el otro día el señor Montoro, hablando del cupo vasco. Mire, no vivimos en el siglo XIX. Ya no es tiempo de orfanatos. Los tiempos de diques hace mucho que pasaron. Los niños a los que tienen derecho es a tener una familia. Tenemos casi 16.000 niños en centros de acogida. Niños inocentes a los que ustedes están arrebatando un futuro. ¿Y qué pasa con esa ley de custodia compartida? También es complicada, es un lío. Pues yo creo que es bien fácil, porque el Tribunal Supremo ya ha hecho gran parte del trabajo con sus sentencias. Mire, pónganse en marcha ya de una vez. Desde aquí lo exigimos y, sobre todo, tengan en cuenta los diferentes modelos de familias que existen hoy en la actualidad. Hay parejas casadas, no casadas, familias monoparentales, familias homoparentales, niños biológicos, niños adoptados, niños que vienen a este mundo gracias a las técnicas de reproducción asistida. Y, ministra, yo sé que les cuesta, pero es necesario. ¿Asuman ustedes ya de una vez el siglo XXI? Gracias. 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 Gracias.